hola qué tal cómo está toda mi gente de facebook y de las redes sociales con carlos pizarro el doctor del crédito pues estamos muy contentos porque pues estamos entregando otro vehículo más y podemos hacer unas preguntas a nuestra clienta que vino que nos diga ella desde dónde viene cómo fue que supo acerca de nosotros qué tal cómo está bien gracias desde el niagara como fue que vino aquí con nosotros platíquenos en instagram desde hace dos años un poco más ok y entonces éste dijo bueno animar voy a ir allá con carlos y que le diré a todas las personas que pues ahora que vino y se está llevando su camioneta que le diría cómo fue su experiencia con nosotros que vengan en verdad yo fui a otra agencia tarde hoy no yo creo que es más de tres horas atendieran y que los trámites y me negaron mi crédito y aquí no es mentira 15 minutos los contamos eso es todo no pues muchas gracias muchísimas gracias muchas felicidades muchas felicidades por comprar su camioneta con nosotros y pues bueno todas las personas que nos están viendo ya saben estamos aquí para ayudarlos estamos localizados al 1975 de eglinton avenida en las instalaciones de don way for vengan a visitarnos para que así también ustedes puedan salir manejando su vehículo lo más pronto posible ya saben aquí es amigo carlos pizarro está para ayudar muchas gracias y me los bendiga